¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlo. A nombre de todo este equipo de Orgullo Nicolaita, estamos esta semana con mucho entusiasmo, con 30 minutos de información que genera la Universidad Michoacana. Y ya iniciamos. Quiero decirles que la Universidad Michoacana fue beneficiada por poco más de 85 millones de pesos. Este es un logro del apoyo que se logró con las gestiones del rector Salvador Jara Guerrero. Están destinados estos 85 millones de pesos a obra, equipamiento y gastos de operación. Así lo informó en una rueda de prensa Salvador Jara Guerrero, rector Nicolaita. Esto contribuye a la ampliación y la diversificación de la oferta educativa. Y aquí más detalles. Dentro del Fondo para Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo logró un apoyo de poco más de 85 millones de pesos, de los cuales 30% será para obra, 53% para equipamiento y 17% para gastos de operación, notificó el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero. Destacó que la parte de este recurso que estará destinada para obra se invertirá en la construcción de un nuevo edificio para la Facultad de Químico-Farmacobiología, ya que es una de las facultades que atienden una matrícula muy numerosa. De igual forma, precisó que como parte del proyecto, las áreas responsables de ejercer la planeación universitaria, tanto la tesorería como la secretaría académica y la coordinación de evaluación y proyectos especiales, determinaron apoyar a la carrera de ingeniería en agronegocios, ingeniería en geosciencias, maestría en estudios del discurso, el doctorado interinstitucional en arte y cultura, el doctorado en políticas públicas y el doctorado en ciencias de desarrollo sustentable. Asimismo, el rector informó que se incluyó apoyo para los programas educativos nivel 1 de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior que están acreditados y reconocidos por su calidad en el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, o programas de posgrado que están en el padrón de posgrados de calidad del CONACYT y los que se ubican en Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Tangancícuaro y Morelia. Sin duda, un desahogo estos 85 millones de pesos otorgados por la federación. En otras cosas, Salvador Jara Guerrero, rector Nicolaita, participó en el programa Diálogos de Administración Pública. Esto lo organizó el Instituto de Administración Pública de aquí de nuestro estado y fue en las instalaciones del Centro de Información de Arte y Cultura, el SIAC. Autonomía universitaria y financiera, profesionalización y fortalecimiento de la institución y ejes fundamentales para la transformación de la universidad, fueron, entre otros, los temas abordados por el rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, durante su participación en el programa Diálogos de Administración Pública, mismo que organizó el Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán. Se trata de un encuentro que de manera paralela se realizó en diversas instituciones, con el objetivo de brindar orientación a fin de que el servicio público sea de mayor calidad y más humano. Hemos tenido una serie de eventos similares, de diálogos con distintos funcionarios de la Administración Pública. En este caso me parece que es muy relevante porque la Universidad Michoacana no solamente es una de las instituciones más importantes del estado, sino que es alma mater de muchos de los, sino es que es la gran mayoría de los que somos parte del Instituto de Administración Pública y es sin duda alguna el corazón intelectual, el corazón de la formación en el estado, el motor que permite que se dé precisamente el desarrollo del pensamiento, la formación de nuevos profesionistas. Durante su participación al rector universitario externó su preocupación ante la falta de respeto al conocimiento, el cual dijo debiera poseer el valor más alto para sobrevivir en una sociedad compleja. ¿Qué es lo que pasa en el mundo para sobrevivir en este momento? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos producirlo. Y lo que tenemos que aprender es no nada más a producirlo. Necesitamos producirlo, necesitamos aplicarlo y necesitamos venderlo. No, no es trivial, no es un reconocimiento bueno, bien aplicado. Finalmente destacó los logros y posiciones que a nivel nacional ha alcanzado la máxima casa de estudios en el estado en el rubro de acreditaciones e investigación. La licenciatura en nutrición se encuentra en proceso de ampliación de espacios físicos que son muy necesarios. Aquí se instalan seis aulas y dos audiovisuales, también conforma parte de instalar algunos laboratorios. La carrera de nutrición, a poco más de un año de haber sido incluida dentro de la oferta educativa de la Casa de Hidalgo y una comunidad de poco más de 240 estudiantes, se encuentra actualmente en proceso de remodelación y ampliación. La coordinadora de la licenciatura en nutrición, Selene Tenorio, nos da más detalles de las modificaciones que se están realizando actualmente para mejorar las instalaciones. En la planta baja están cuatro laboratorios, en el segundo piso son aulas y en el tercero, la parte nueva, son las seis aulas y dos salones de usos múltiples. Además de señalarnos que con los nuevos laboratorios, los jóvenes tendrán la oportunidad de realizar investigación. Se piensa tener un equipo de análisis de alimentos muy específico, entonces eso va a permitir estar al nivel como para que los alumnos puedan hacer investigación de alto nivel. Entonces vamos a poder integrar a la licenciatura en un nivel que podemos aspirar también a tener ahí un posgrado. Este edificio estará en funcionamiento para recibir a la nueva generación de estudiantes de la carrera de nutrición el próximo mes de agosto. ¿Qué es lo que se hace en esta licenciatura? Pues la coordinadora precisamente de la misma, Selene Tenorio, nos habla de la formación que reciben los estudiantes de la licenciatura en nutrición. El trabajo del nutriólogo no solamente es clínico, tampoco eso lo queremos restringir solamente a la parte clínica porque el trabajo del nutriólogo va desde el trabajo en poblaciones, en comunidades, de orientación alimentaria. Hay mucha investigación que se está realizando en México en el área de nutrición y aparte del área clínica que tenemos que estar actualizándonos e ir con los avances científicos, médicos, estar teniendo el conocimiento porque aparte ahorita mucho de la investigación en medicina se está orientando a la parte de prevención y a la parte de alimentación. Entonces el nutriólogo tiene que estar muy bien preparado con todas las bases en medicina, todo lo que es anatomía, fisiología, bioquímica que muchas veces en medicina esas son las materias que sirven como filtro, son las más pesadas y en nutrición las llevamos. Entonces no es una carrera fácil, es muy bonita, es muy diversa, hay mucho campo para los alumnos, pero fácil no es. ¿Quién es nuestro alumno Nicolaita, el destacado Nicolaita? El orgullo de esta semana cae en la responsabilidad de Luis Alberto Loaiza. Es nuestro orgullo Nicolaita y es estudiante de la Facultad de Química. La Universidad Michoacana a lo largo de que he sabido y que he conocido de esta universidad antes y en este momento que estudio sin duda recibe muchas críticas por parte de muchos medios y de muchas personas ajenas. Yo como estudiante de esta universidad ampliamente recomiendo esta universidad porque yo desde mi punto de vista en mi carrera tanto el material como los maestros y sus grados académicos son mucho más altos y como consecuencia generan muy buenos estudiantes. Y aunque esta universidad desafortunadamente en ocasiones por cuestiones ajenas a los estudiantes, en muchos casos se enfrenta a situaciones de huelga o de paros, la Universidad Michoacana no para en cuestiones académicas. Siempre se han buscado sedes alternas para trabajar y en particular mi facultad jamás ha perdido clases. Yo, la universidad a mí en lo personal me ha regalado muchas cosas. He conocido grandes o importantes personas académicas dentro de esta universidad. La relación con mis compañeros, la relación maestro-alumno, sin duda es muy grata y es muy bueno. Bueno, en lo particular yo pienso estudiar en esta universidad. Sin duda es la mejor que tiene el Estado, solo que es cuestión de aprovechar lo que aquí se brinda. Nadie nos va a regalar nada. Todo es consecuencia del esfuerzo y del trabajo que uno mismo imprima las cosas y de las ganas que tenga de salir adelante. Amigos de Orgullo Nicolaita, mi nombre es Luis Alberto Loaiza Martínez, soy estudiante de tercer año de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Soy nacido aquí en Morira, Michoacán. Yo ingresé a estudiar esta carrera aquí en la Universidad Michoacana porque durante la preparatoria tuve la oportunidad de participar en una olimpiada que organiza esta universidad y tuve la oportunidad de conocer a muchos maestros que imparten clases en esta ingeniería y sin duda me agradó mucho el conocer, el amplio conocimiento que tiene en esta rama y todo lo que pude aprender durante el transcurso de la prepa. Como ciencia exacta me llamó mucho la atención, pero como ingeniería se me hizo aún más interesante y las grandes aplicaciones que tiene. Por esta razón yo ingresé a esta carrera y sin duda no me ha defraudado en absoluto. Dentro de mis logros académicos como estudiante de esta facultad he obtenido por dos años consecutivos el premio Padre de la Patria que es el reconocimiento que se le da a los alumnos con mayor desempeño académico respecto al promedio general. Ha sido muy grato participar y llevarme este premio en forma consecutiva. Durante la preparatoria cuando vine a conocer la universidad y a participar en la olimpiada obtuve grandes reconocimientos en el estado por participar en la olimpiada de química. No tuve la oportunidad de participar en eventos nacionales sin embargo fue una experiencia increíble. Gracias a estos reconocimientos y los premios Padre de la Patria aquí durante esta carrera se me ha brindado la oportunidad de este verano de realizar una estancia de investigación en una universidad de buen prestigio en el país en donde puedo como estudiante llevar todos mis conocimientos adquiridos hasta este momento en esta carrera y obtener un poco más de conocimiento acerca del proceso científico y realmente como es en estudios de posgrado en otras universidades. Yo hago una amplia invitación a todos los estudiantes de preparatoria egresados de la universidad o de otras preparatorias del estado a que realmente consideren que es lo que desean para su futuro y que la universidad michoacana es una muy grande oportunidad que tienen para realmente desarrollarse en lo académico y posteriormente en lo profesional. Es una excelente universidad en todos sus ámbitos y desde luego yo les hago una invitación como ciudadano de este estado a que vengan a la universidad michoacana y realicen sus estudios en esta universidad. Yo soy Luis Alberto Loaiza Martínez orgullosamente Nicolaita. Alumnos de la Facultad de Química y es precisamente esta facultad que va a celebrar un aniversario más. Por ello el director nos da un avance de las actividades que van a realizar para este festejo y nos invita a sumarnos. A partir del lunes 15 de abril iniciamos con una conferencia con un profesor que viene invitado de la UNAM que es el doctor Enrique Lima que es una conferencia sobre materiales en la ingeniería química. En la tarde tenemos cursos cortos que va a ser lunes, martes y miércoles de 6 a 8 de la noche. Vamos a tener nuestro acto de aniversario el día jueves 18 a las 10 de la mañana. Donde vamos a dar la permisión a los mejores promedios y un reconocimiento a profesores. Y estamos invitando al señor rector para que pueda acompañarse ese día. Vamos a tener 13 cursos cortos que son para aquí la comunidad de ingeniería química. Hago esta invitación, este llamado que no los tomen las prisas para quienes deseen cursar, quienes deseen estar ya en las filas nicolaitas. Está ya la convocatoria para el bachillerato en una de las 7 preparatorias nicolaitas. Esta cierra el próximo 14 de junio. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo convocó a los egresados de las escuelas secundarias interesados en participar en el proceso de admisión para ingresar a una de las 7 escuelas preparatorias con las que cuenta la Casa de Hidalgo. La convocatoria abrió el día miércoles 10 de abril y finalizará hasta el 14 de junio del 2013. Y el registro se realizará únicamente por internet en el portal www.umich.mx. Aquí mismo se registrarán los datos personales y escolares. Además, se indicarán los pasos que deben seguir para realizar el trámite. El examen de selección se realizará el día 22 de junio del 2013. En la solicitud de ingreso se indicará el lugar y el horario que debe presentarse, junto con el material que debe llevar para el examen. Los resultados del proceso de admisión lo podrán consultar en el portal de la universidad a partir de las 18 horas del día 2 de agosto. La unidad profesional del Balsas, de aquí de la Universidad Michoacana, que está en Huétamo físicamente, están las instalaciones en Huétamo, en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, así como la Innovación, y Ayuntamiento de Huétamo y San Lucas están organizando el octavo festival de ciencia y tecnología. Los días son 15, 16 y 17 de abril y será aquí en Morelia. Aquí se imparten talleres dirigidos a jóvenes y a todo el público en general. Asimismo, se hizo una invitación a toda la comunidad académica, a todos los investigadores de la Universidad Michoacana del Estado para que participen aquí en este ciclo. Esta Olimpíada del Conocimiento del 18 de abril de este año será en áreas de matemáticas, física, biología, química e historia, así como un estímulo a su formación. En otras cosas, Noticias del Museo de Historia Natural que se encuentra en Avenida Ventura Puente. Bueno, pues será parte de una Semana Internacional del Cerebro. Aquí se va a realizar una exposición así dedicada al cerebro, donde son talleres, conferencias, visitas guiadas para conocer los avances e investigación que se realizan en torno a este órgano vital. La próxima semana, el Museo de Historia Natural, Manuel Martínez Solórzano y el Cuerpo Académico de Neurofisiología, así como el Centro de Investigación Biomédica de Michoacán, del IMSS, unen sus esfuerzos para celebrar la Semana Internacional del Cerebro 2013, del 15 al 20 de abril. Por iniciativa de la Fundación DANA, en Estados Unidos, se decidió divulgar los avances en el conocimiento del cerebro mediante una conmemoración que involucra a la comunidad. Fue así como se creó la Semana del Conocimiento del Cerebro, una actividad mundial dirigida a la población general con el propósito de fomentar el conocimiento de los progresos y beneficios de la investigación científica en el campo de las neurociencias y crear conciencia hasta la prevención de enfermedades cerebrales. ¿Recuerdan la exporienta? Que cada año aquí les damos detalles de los días. Exporienta, donde todos los jóvenes universitarios pueden decidir qué carrera estudiar. Si tienen alguna duda, es la mejor forma de asistir a la exporienta. Y por ello, el titular del Departamento de Psicología y Psicometría, Víctor Buelna, nos habla de esta exporienta. Amigos de Orgullo Nicolaita y al público en general, les saludo y les invito, para eso estamos aquí, para invitar a la 21ª edición de la exporienta universitaria, que en esta ocasión lleva el lema de Orientándote hacia el éxito. Como año con año, hemos venido realizando este evento que congrega a muchísimos jóvenes estudiantes de bachillerato y licenciatura que buscan hacer una elección de una carrera o de un posgrado y que en este evento, pues la Universidad Michoacana, siendo la máxima casa de estudios del Estado de Michoacán, pues tiene una gran oferta educativa. Estamos hablando de la universidad más grande del Estado, que tiene un mayor número de licenciaturas y de posgrados. Y bueno, en este evento, aparte de difundir la oferta educativa de la Universidad Michoacana, están todas las universidades privadas y públicas también algunas, que también dan a conocer su quehacer y su oferta académica. A todos los jóvenes, a aquellos que buscan elegir una carrera, como la mejor decisión que pueden tomar es estudiar, pues aquí les estamos dando a conocer todo lo que concierne a la oferta educativa. A más de la orientación vocacional que se da en esta difusión de la oferta educativa, tenemos también una serie de talleres y una serie de conferencias con temas muy actuales, de mucho interés para los adolescentes y los jóvenes. El día 23 de abril, el martes, de 23 de abril, en las instalaciones del CIAC, es decir, el Centro de Información, Arte y Cultura de nuestra universidad, se va a dar inicio a este evento, que tiene una duración de tres días, en horario de nueve de la mañana a tres de la tarde, todos los días, el martes 23, miércoles 24, y jueves 25 de abril del presente año. Los talleres en los que tenemos diversos especialistas en el tema, dentro de los que están destacados psicólogos educativos, a más de los que están en nuestro Centro de Psicología y Psicometría, tenemos unos temas como, por ejemplo, el taller de trascendencia, que el maestro Alfonso Martínez, que está con nosotros, va a ser quien lo ponga en práctica. Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje autodirigido como método de enseñanza, temas varios, otros muy claros en cuanto a la orientación vocacional, que es un taller que la licenciada Claudia Minerva Aguilar Ayala, quien también es psicóloga educativa y está con nosotros, se llama, ¿Y tú ya sabes qué estudiar? Pues esa es la temática en lo general, en cuanto a orientación vocacional se refiere, y tenemos también las conferencias, conferencias que van también dirigidas hacia la vocación, las prácticas preventivas y de intervención frente al consumo de sustancias adictivas, temas así como este, relativas a la sexualidad, a las adicciones, que buscamos que también los muchachos, que nada más de estar buscando una licenciatura, una carrera como alternativa para mejorar su estatus de vida, pues también todo lo que va alrededor, el medio ambiente donde se desenvuelven los adolescentes y los jóvenes, también sea óptimo para el desarrollo integral de la juventud michoacana y de la juventud mexicana. En este foro tenemos participación incluso de universidades que no están en el estado de Michoacán, pero que buscan captar alumnos con ofertas educativas innovadoras en el ámbito de materias nuevas o de carreras nuevas, de bioquímica y de algunas otras que vienen ofertando. También hay algunas escuelas que ofertan algunos oficios, como es el caso de la gastronomía, los chefs, hay de todo tipo, es decir, nosotros estamos abiertos a que todos los jóvenes michoacanos y jóvenes que nos visitan de otras entidades, tengan al alcance todas las ofertas educativas que se dan en ese ámbito. Es importantísimo este evento, dado que existe aspiraciones de mucha gente de mejorar su estatus de vida, de tal manera que buscan en las universidades públicas y en las universidades privadas aquello que más convenga y que vaya más de acuerdo con su vocación. Es por eso que estamos invitando a toda la población, no está restringido este evento para nadie, porque es entrada libre, únicamente debe de asistir en los horarios en que está convocado, que va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde, el 23, 24 y 25 de abril, en las instalaciones del CIAC Bicentenario, el Centro de Información, Arte y Cultura, que se encuentra en la ciudad universitaria, junto al Auditorio de Usos Múltiples. Los invito, vamos con nuestros amigos de Universitas, que nos hablan de las jornadas académicas y de la perspectiva de comercio internacional. La Facultad de Economía Vasco de Quiroga, dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fue anfitriona de la primera jornada interuniversitaria de comercio exterior, evento en el que participaron las universidades Vasco de Quiroga, Latina de América, la Universidad de Morelia y la Universidad Michoacana, siendo el Centro de Información, Cultura y Arte, la sede de esta primera jornada, que a su vez involucra de manera interinstitucional a las universidades ya señaladas. Con el objetivo de lograr un análisis multidisciplinario sobre el balance del desarrollo del comercio exterior en el Estado de Michoacán y del país, la primera jornada académica sobre comercio exterior reúne a estudiantes de carreras de Economía, Comercio Internacional y Relaciones Comerciales Internacionales de diversas universidades. El rector de la Universidad Michoacana, Dr. Salvador Jara Guerrero, dio la bienvenida a los más de 400 estudiantes reunidos en esta primera jornada académica interuniversitaria. Y al inaugurar los trabajos juntos con los rectores, maestro Luis Mantilla Sagún, rector de la Universidad Latina de América, el licenciado Raúl Martínez Rubio, rector de la Universidad Vasco de Quiroga, y el licenciado Ariel Vladimir Muñoz Prado, rector de la Universidad de Morelia, destacó la capacidad de vinculación interinstitucional que debe de haber entre todas las universidades. No es casual que sea comercio exterior, porque son relaciones con otros países, entonces claro que tienen que poner el ejemplo por lo menos en relaciones con otras universidades, pero claro que se puede replicar en todas las demás áreas del conocimiento, es algo muy importante. Por su parte, el director de la licenciatura en Economía de la Universidad Michoacana, maestro en Ciencias, Rodolfo Aguilera Villanueva, hizo énfasis en la capacidad que tienen las universidades en buscar modelos de trabajo conjunto en beneficio de sus estudiantes, involucrando las nuevas tecnologías y tendencias en el ámbito del comercio exterior. Básicamente, nosotros fuimos de la idea de que al haber en las cuatro universidades una carrera que era común, comercio internacional, comercio exterior, relaciones internacionales, representaba como que una oportunidad para poder vincular las cuatro universidades, independientemente del giro que tenga cada una de las carreras, el punto común es el comercio. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue trabajar con los directores de las diferentes carreras y proponerles la idea de hacer una jornada intrauniversitaria que tuviera como eje común el comercio, que finalmente es el eje común de las cuatro carreras. ¿Qué hicimos? Bueno, pensar en una temática común para las cuatro, pero que además fuera de interés para la comunidad universitaria. Y en este caso, el comercio internacional, por lo que representa en este momento para el país, incluso para el Estado, consideramos que era el punto básico para unir a las cuatro universidades y aportar algo sobre lo que en la actualidad es un tema nodal para la economía y el crecimiento, que es el comercio internacional. Ponemos punto final a esta emisión de Orgullo Nicolai. Te lo esperamos la próxima semana a nombre de todo este equipo. Me despido, Soyared y Sánchez. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!